Bueno, el diario La Industria toca ahora en primera plana algo que ya había salido en diarios de la capital hace algunos días y es que esta red obviamente ha visto muchas obras en el ámbito nacional. Yo lo dije el día de ayer en algunos medios, que ellos tienen toda la libertad de investigar y ver los procesos por los que pasó esta obra, cómo se ganó la licitación, cuánto han invertido, por qué se llega al arbitraje, cuánto se debe, por mi parte y de acuerdo a las observaciones que podamos tener y a la información que tenemos, nosotros hemos pasado todo lo que tenga que ver, no solamente con esta obra y otras, porque de todas aquellas que piden información se da al área de control interno, a la Procuraduría, de tal manera que se hagan las investigaciones que se tienen que hacer y nosotros daremos todo el apoyo que sea necesario, porque no queremos bajo ningún punto de vista que ninguna empresa se lleve un solo centavo del dinero que le corresponde a los peruanos o a los trujillanos. Y lo dije también en otro medio, que en este tema de investigación habría que ver por qué se entra al arbitraje, se amerita el arbitraje y si tendríamos que dar plata adicional para que terminen la obra. Por otro lado, también hay información de que esta empresa Málaga, casi todos sus procesos los termina, en arbitraje y que son expertos en esa materia. Entonces, quienes ven los arbitrajes habría que controlar por allí. Sin embargo, las opiniones de técnicos es que esa obra no debe estar en arbitraje y que la empresa tiene que cumplir de manera integral la ejecución de la obra. Gracias. 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 Gracias.